¿Se puede cambiar lo que dicen las cartas de tarot? Rodrigo, me hice tirar las cartas de tarot y dicen que va a pasar tal cosa en el futuro. Pero eso no me gusta, no me hace bien, ¿lo puedo cambiar? Sí, porque todo en el universo está sujeto a cambio. No hay nada sólido o no hay un destino escrito en donde las cosas se van a dar como están escritas. Sino que uno, con lo que va haciendo a cada momento, va creando realidad, va creando su propio destino. Por ejemplo, si tú estás bloqueado o bloqueada en todos los niveles de la vida y en las cartas sale que ese bloqueo va a continuar, claro que eso puede transformarse. Pero si tú te empiezas a transformar, las cosas no se van a dar vuelta si tú no haces algo por ti, vas a seguir en ese bloqueo. Pero no es que está escrito que tú vas a tener que estar bloqueado toda la vida. Depende de ti, depende de lo que hagas en el momento presente con tu vida. Si tú dices, mire, voy a ir a una terapia holística, voy a intentar transformarme, voy a cambiar, voy a buscar nuevo proyecto, voy a conectarme a través de meditaciones con emociones, con energías mías internas más positivas. O sea, hay un hacer que es lo que va a ayudar a que las cosas vayan por otro lado, distinto al del bloqueo que se ve en las cartas. Muchas veces también sucede que las personas no saben cómo hacer ese cambio, esa transformación. Entonces dicen, mire, yo quisiera que todo lo que me sale mal en las cartas se dé vuelta y sea positivo. Bueno, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, hay que pedir ayuda si uno no sabe. El tarot es como decir un manual de la vida, un manual de las energías, un libro de las energías. Tú echas el tarot, entonces el tarot te dice, mira, estas son las energías presentes. Si estas son las energías presentes, en este momento, lo que te dice el tarot probablemente ocurra esto otro en el futuro. Entonces siempre el trabajo en el tarot es en el momento presente, no en el futuro o en el pasado, siempre es ahora. Entonces usted tiene que trabajar, ok, salieron estas energías que me dicen que si yo sigo así, voy a ir por este camino. No me gusta este camino, ¿cómo transformo mis energías del momento presente? Y a los 15, 20 días o al mes voy al tarotista, me echo las cartas y las cartas salen distintas porque yo he hecho un trabajo en el momento presente sobre mí, sobre mi vida, sobre mi mente, mis emociones. Y a veces eso no se puede. No se puede porque la persona no ha conseguido el nivel de conciencia o de vibración necesaria para darse cuenta que tiene que transformar su vida y por lo tanto va por ese camino que no le gusta. ¿Y cuál sería el objeto de ir por ese camino que no le gusta? Bueno, experimentar lo que está convocando a través de las decisiones, de la vibración de todos los días, está convocando algo, supongamos una relación tóxica. Experimentar esa relación tóxica hasta un día decir, basta, esto no me gusta, no me hace bien, no me hace bien como persona, como hombre, como mujer, se terminó. Ahora me hago consciente de que quiero una transformación en mi vida, de que quiero cambiar, de que quiero otra cosa. Entonces a veces experimentar situaciones tóxicas o situaciones donde las cosas no funcionan, no fluye la prosperidad, el amor, tiene que ver no con un castigo, sino con un aprendizaje. Es decir, a ver, si esto no me gusta, yo tengo que cambiar desde mi interior. Y a veces eso la persona no lo puede hacer porque no se da cuenta de esto. Entonces experimenta una sucesión de eventos que podemos decirle negativos, de situaciones tóxicas, de bloqueos que se extienden por el tiempo y la persona no entiende por qué todo le va mal todo el tiempo y en las cartas sigue saliendo lo mismo. Es que la diferencia la va a marcar uno cuando uno empieza a hacer algo distinto con uno mismo. Y vuelvo a repetir, a veces la persona no lo puede nacer en el momento presente porque no han logrado, digamos, ese conocimiento, esa sabiduría sobre que tienen que cambiar para que cambie la realidad. Si tú de pronto estás todo el tiempo para calmar tu ansiedad yendo a un tarotista para que te digas si las cosas van a cambiar y después vas a otro, y después vas a otro, y después vas a otro de manera sucesiva a lo largo de un día o de una semana probablemente el resultado sea que tú tengas más ansiedad y que estés algo confuso o confusa porque cada tarotista va a tener su lectura sobre la realidad. Entonces yo te aconsejo que trabajes con una persona no consultas todos los días, no consultas semanales pero también tener un plan de acción. Las cartas dicen esto, bueno, yo tengo que trabajar en mí para entender bien las señales que me están dando las cartas. A ver, las cartas me indican esto. Bueno, yo tengo que trabajar en mí para entender a ver si esto es real si yo comprendo en profundidad esas señales que me dan las cartas qué plan tengo para transformar las cosas si de pronto digo, esto no me gusta, no me hace bien si sale todo bien y yo digo, bueno, sale todo bien me cruzo de brazos y no hago nada y sigo en una situación de inercia probablemente se te da vuelta o sea, eso puede pasar hay veces que sale todo bien en la carta todo bien en las cartas, perdón y al poco tiempo la persona dice Rodrigo, pero salió todo mal porque, escúcheme si a usted le sale alineada una relación de amor con una mujer y le sale todo bien y usted se cruza de brazos le es infiel, hace todas las cosas mal manipula a la persona es machista y comete todos los errores habido y por haber pero usted dice de manera tonta pero me salió todo bien por lo tanto haga lo que haga esta mujer va a estar conmigo bueno, no porque usted está haciendo las cosas mal o sea el tarot te ayuda a ver pero para que tú tengas un plan de acción concreto si sale todo bien y vos no haces nada para que las cosas se fortalezcan se profundice por ejemplo una relación de amor está la posibilidad de que todo se te desequilibre y tú digas se desequilibró pero ¿cómo se comportó usted en la relación? ¿qué cosas han pasado? frente a las cosas que pasaron ¿cómo actuó usted? entonces el tarot es para trabajar el momento presente para entender lo que viene quizás si querés también para entender las energías del pasado pero hay que buscar siempre un plan de acción o entender que uno está dentro de un proceso en donde ok se ven estas energías pero ¿qué tú haces con tu vida? para que las cosas fluyan de mejor manera de una manera más abundante ¿qué tú? ¿qué tú haces con tu vida? o tú simplemente esperas que te digan todo bonito y te quedas feliz y al otro día te entra la ansiedad y vuelves a consultar y te dicen algo bonito y te quedas feliz entonces tú ahí estás buscando que te den un alivio que te den un narcótico para drogarte que te den paz y al otro día vuelve la ansiedad y sobre lo que hay que trabajar es la ansiedad de uno ¿por qué yo tengo tanto miedo tanta inseguridad y necesito todo el tiempo consulta de tarot? hace un ratito una persona me dijo mire yo tengo una relación tóxica completamente tóxica con un hombre ¿puede cambiar? sí puede cambiar si los dos se hacen conscientes si no no va a cambiar van a seguir más o menos en la misma situación infernal Rodrigo un tarotista me dijo que no voy a tener hijos que ningún hombre me va a querer y que estoy trabajada por brujería eso es un ejemplo de programación tóxica de tarotista manipulador de tarotista que manipula a la persona porque lo que hacemos este trabajo usted al consultarnos nos da poder nos escucha nos da poder ese poder debe ser utilizado con sabiduría no de una manera de manipular a la gente para asustarla porque después tú vas a un tarotista que te programa negativamente y tu plan de vida es ser madre y casarte supongamos entonces el brujo te está diciendo nunca ningún hombre te va a amar no te vas a casar no vas a tener hijo entonces eso si lo te programas te va a producir una depresión o te vas a sentir muy angustiada muy ansiosa si no una depresión mucha angustia bueno no se deje programar por los tarotistas usted en el momento presente determina cuál es el camino del futuro que usted va a abordar entonces muchos tarotistas son manipuladores o manipuladoras de la gente a veces manipuladores inconscientes porque el que dice muchas veces no vas a tener hijo estás embrujada y no te va a querer ningún hombre son personas que pueden actuar diciéndote lo que ven pero hay mucha ignorancia entonces decirle algo así a alguien no es ayudar a la persona es simplemente un acto de ignorancia que programa a la persona la persona se desbarata se desarmoniza cae en la angustia y quizá simplemente conectaste con un tarotista ignorante o una tarotista ignorante que te programa de manera negativa en vez de ayudarte a entender que vos creas tu realidad si salen mal las cartas supongamos que nada es malo en el tarot todo sirve para aprender pero si sale algo que vos decís esto es malo bueno como trabajas tú sobre eso para transformarlo pero la clave es entender que hay que hacerse consciente de las heridas emocionales que traemos de las limitaciones de las programaciones negativas y de otras cuestiones energéticas mentales emocionales las tendencias que traemos de otras vidas sobre las que hay que trabajar para transformar nuestra vida de manera positiva y atraer un futuro más pleno digamos por eso todo depende de que si uno se da cuenta si uno se vuelve más consciente y si usted no lo puede hacer no hay ninguna culpa no hay culpa no lo está pudiendo hacer y busque hacer lo mejor posible y quizás se equivoque y quizás atraiga un futuro algo jodido como todos hemos hecho en la vida y después cuando estamos experimentando eso no nos gusta nos hace mal nos deprimimos nos ponemos tristes nos sentimos culpables pero es la única realidad que hemos podido convocar y sobre eso hay que aprender pase lo que pase hay que aprender no tiene sentido que se sienta culpable o que alguien la culpabilice de que las cosas no las ha podido hacer mejor intentemos entender si intentamos entender vamos a salir del problema momentos de oscuridad hemos tenido todos yo, usted y todos los seres humanos no hay que sentirse culpable si se siente culpable bueno, ok está programado con la culpa y esa culpa hace dos mil años la vienen metiendo en la cabeza de la iglesia cristiana bueno hay que trabajar para transformar la vida de la manera que uno pueda con paciencia hacia uno mismo busque a alguien que le facilite un proceso de sanación y va a salir adelante y espero que sea de utilidad este video que sea de utilidad